¿Qué pasa, cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un vídeo así, un vídeo muy, muy especial que quiero compartir con todos vosotros, ¿vale? Estamos en Surviland, pero hoy no voy a hablaros de Surviland, por supuesto. Hoy voy a hablaros del sorteo. Como podéis ver, mi castillo está arreglado, pero eso ya lo veréis en el próximo episodio. Hoy quiero hablaros de un sorteazo epiquísimo que estamos haciendo con una serie de youtubers, ¿no? Y, pues, es un sorteo muy, muy fácil y sencillo de hacer. Os voy a poner en la pantalla una imagen y esa imagen es una página que tenéis en la descripción y tenéis que meterse todo para participar ahí. Es una página en la que, bueno, hay un listado con los canales de cada uno de nosotros y las cuentas de Twitter de cada uno de nosotros. Arriba os pondrá tres cuadritos con números. En uno os pondrá cero, que son UEntricks, que son vuestros puntos. Luego TotalEntricks, que son todos los puntos repartidos entre todos los participantes y los días que quedan, ¿vale? Quedan nueve días. A partir de hoy quedan nueve días para que podáis participar al sorteo. Y lo único que tenéis que hacer es, o sea, seguir los pasos que os pone, o sea, seguir lo que hay en la página. Tenéis que suscribirse a cada uno de los canales y seguirnos a cada uno de los Twitter que hay en esa página. Y con eso, con cada paso que sigáis, con cada canal que os suscribáis y con cada Twitter que sigáis, os llevaréis un punto, ¿vale? Esa página lo que va a hacer es que dentro de nueve días automáticamente lo que va a hacer va a ser elegir un ganador de entre todos. Si participas y tienes los 14 puntos en total, tendrás 14 oportunidades de poder ganar en la cuenta Premium. O sea, tendrás muchas más posibilidades de ganar en la cuenta Premium si sigues todos los pasos y si sigues todos los canales. O sea, si te suscribas a todos los canales y nos sigas todos en Twitter. Así que si seguís todos los pasos, mejor para ganar esa cuenta Premium, ¿vale? La página, como digo, pues al cabo de esos nueve días va a elegir un ganador automáticamente que le llegará a Cordones o a Kiwi, como prefierais llamarlo. O le llegará un correo y le dirá, pues, el ganador de la cuenta. Lo que hará, pues, es ponerse en contacto con el ganador de la cuenta y, pues, le enviará un mensaje diciéndole, pues, enhorabuena, ha ganado el sorteo. Y le pasará, pues, seguramente la cuenta Premium ese mismo día, supongo, y creo que sí. O sea, dentro de nueve días tendréis una cuenta Premium uno de vosotros y será muy sexy, sí. Así que lo único que tenéis que hacer, como digo, tenéis que seguirnos a todos en el Twitter y ganaréis un punto por cada Twitter que sigáis y por cada canal en el que os suscribáis. Mejor tener 14 puntos, 14 posibilidades de ganar que tener solo una, por ejemplo. Así que os recomiendo que os suscribáis a todos los canales y sigáis a todos en Twitter y podáis ganar mucho más fácilmente. El sorteo y espero que, o sea, os deseo muchísima suerte. Como os dije, iba a traer mucho más sorteo este año por el gran apoyo que estáis dando al canal. Y este es uno de ellos, el primero, y espero que os guste la iniciativa y que si os gusta, pues, habrá mucho más. Me están llamando por teléfono. Pero bueno, así que nada, familia. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Seguid los pasos y podréis ganar y seréis muy felices con vuestra nueva cuenta Premium. Y dadle un likeazo, un comentario sexy y suscríbete al canal, por supuesto. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!